¿Qué es la educación de las personas con trastornos del espectro del autismo? ¿Qué es la educación de las personas con trastornos del espectro del autismo? Bienvenido una vez más a esta que es tu casa y muchísimas gracias por ayudarnos a llevar adelante esta jornada. Joaquín va a presentarnos a los siguientes ponentes y para ello yo llamaría a la mesa a Ruth Vidriales, doña Ruth Vidriales. Ella es la técnico de referencia en autismo de la Confederación Autismo España, una de las personas que seguramente en el ámbito de lo técnico más conocimiento por su experiencia tiene ahora mismo. Ella también es secretaria de AETAPI, que es la Asociación de Profesionales del Autismo y nos va a hablar hoy de un tema muy interesante. Y también llamaría, y ya veo que está con nosotros, a don Francisco Rodríguez. Él es el director del equipo específico de orientación psicopedagógica de alteraciones graves del desarrollo. Y como miembro de este equipo y director del mismo y coordinador es una pieza muy importante dentro del mecanismo educativo para el alumnado con trastorno del espectro del autismo. Así que a ambos también les agradezco en el alma que hoy estén aquí, iluminándonos e informándonos sobre aspectos tan importantes como los que nos van a hablar. Así que os dejo con Joaquín y muchas gracias a los tres. Pues muchas gracias. Como siempre daros las gracias por poder asistir a estas sesiones que nos permiten ir aprendiendo y acercarnos en el día a día de cuáles es la problemática que va surgiendo en las personas que tienen unas necesidades especiales. Yo me he quedado esta mañana con una frase que nos decía el primer ponente, que cuando nos hablaba, de que la educación democrática tiene que ser inclusiva porque si no, no es educación. Y yo creo que es más, hay que dar un paso más. Es decir, un sistema democrático que tiene una educación que no es inclusiva no es democrático. No se puede seguir confundiendo y negando los derechos a las personas en la realidad cotidiana. Es decir, no se puede estar firmando convenciones, acuerdos, tratados internacionales y luego no ponerlos en la práctica. Y no se puede medir todo por el patrón dinero y por el patrón de la competitividad. El ser humano tiene una realidad, un coste ilimitado, pero también es absolutamente ilimitado el beneficio que le da la humanidad el desarrollo humano y evidentemente todo el mundo tenga las capacidades que tenga. Yo, sin más, voy a pasarle la palabra directamente a doña Mar González, que nos va a... Ruth, uy, perdonad, que es que veo menos que un pez frito. Perdón, a doña Ruth Vidriales, a la cual conozco de otro tipo de reuniones de estas características y que seguro que os va a poder abrir muchísimo más los ojos que de lo que las cuestiones que yo pueda decir. Muchas gracias. Ruth, tienes la palabra. Hola, pues nada, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por la invitación también a la Federación Autismo de Madrid, a las entidades que están apoyando de la zona sur y, bueno, y a mis compañeros de mesa. Yo he llegado un poquito tarde, me he perdido parte de la mañana, pero, bueno, parte de lo que voy a comentaros hoy es incidir en cosas que han hablado ya las personas que venían, tanto Mar como Lupe. Esta es una mesa de experiencias y de buenas prácticas y yo no trabajo directamente en servicios educativos. Yo trabajo, como decía Cristian, en la Confederación Autismo España y la parte de aportación que nosotros nos proponemos hacer a la jornada va orientada a la reflexión sobre los perfiles profesionales. Lo que nos han solicitado es que hablemos del personal de apoyo educativo y, bueno, en eso voy a centrar la presentación, específicamente hablando de un perfil que es un perfil relevante en educación que no está reconocido por igual en todas las comunidades autónomas, que es el perfil de los integradores sociales. Y que es un perfil fundamental para favorecer, desde nuestro punto de vista, la educación inclusiva. Entonces, bueno, pues sobre todo va a ser esa la parte de aportación a la intervención. Revisando la situación de los profesionales, del personal de apoyo educativo, que sería el personal que es personal no docente, pues encontré un informe interesante, un número extraordinario de la revista de educación, donde se habla de políticas públicas y educación. Y, concretamente, un artículo que, bueno, entre otras personas había elaborado Gerardo Echeguita. Y, bueno, pues ahí se reflexionaba sobre las funciones del profesorado de apoyo en el ámbito de la educación. Y en ese artículo se pone de manifiesto que hay una diferencia entre lo que habitualmente los centros conciben como apoyo educativo, no todos los centros, evidentemente, y lo que a lo mejor una visión más amplia del apoyo educativo puede ayudar a favorecer la educación inclusiva. El apoyo educativo a veces se concibe desde los centros, pues como aquellas actividades o aquellos recursos que se destinan a niños que tienen necesidades educativas especiales, a los recursos adicionales que se dotan para esos alumnos, a algo que sobre todo gira en torno a los especialistas, a esos especialistas que hablaban tanto Mar como Lupe, y luego, pues a acciones que se hacen o que se desarrollan con esos alumnos, sobre todo en grupo más pequeño y fuera del aula, ¿no? Actividades o apoyos o refuerzos que se le da a esos alumnos fuera de lo que son las aulas, en pequeño grupo, ¿no? Y en el artículo se comentaba, pues, este concepto, ¿no? Que estamos hablando de una visión restrictiva de lo que son los apoyos. Y es necesario para avanzar, pues avanzar también en los conceptos de modelo de apoyo educativo, ¿no? Sobre todo, yo creo que el concepto fundamental que se destaca en el artículo también, es que al hablar de apoyos educativos tenemos que pensar en todas aquellas actuaciones que incrementan la capacidad de los centros para atender a la diversidad de los alumnos, ¿no? Y que implica necesariamente una cultura de colaboración entre toda la comunidad educativa, tanto dentro del centro como luego también, Lupe lo ha apuntado, ¿no? En la colaboración con otros centros, incluyendo centros que pueden ser centros de educación especial, centros de educación ordinaria, etc. Y requiere, por supuesto, la participación de profesionales especializados. Además de todo esto, requiere la participación de profesionales especializados. La inclusión educativa, por lo tanto, implica a todo el centro, a toda la comunidad educativa en todo el centro a lo largo de todas las etapas. Es un proceso de cambio permanente, planificado y coordinado. No es algo que se produzca de hoy para mañana, eso también lo han comentado mis compañeras. Implica necesariamente flexibilizar y optimizar los recursos que ya están disponibles, porque además en un momento como este, donde hablar de recursos adicionales, pues parece prácticamente utópico y además algo irreal en el contexto que nos estamos moviendo, pues yo creo que sí que es interesante plantearse desde la práctica y desde los sistemas que están funcionando, cómo empezar a transformar esos sistemas y optimizar los recursos que ya existen. Y yo aquí es donde me voy a centrar, sobre todo en los profesionales del centro y en la figura del integrador social. Como hablábamos, el personal de apoyo educativo complementario a la educación, pues son distintos perfiles, los profesionales de orientación, de logopedia, de fisioterapia, trabajo social, los auxiliares técnicos educativos, los integradores sociales, que como os decía, pues no es una figura que esté incluida dentro del ámbito educativo en todas las comunidades autónomas. Entonces, en el caso de Madrid, yo creo que es una suerte el que sea un perfil que esté incorporado dentro de lo que es el ámbito educativo, porque en otras comunidades no lo está. Como os decía yo, es aquí donde me voy a centrar. La figura del integrador social, lo sabéis perfectamente, es una figura de técnico superior en integración social, un ciclo formativo de grado superior de nivel 3, que pertenece a la familia de servicios socioculturales y de la comunidad. La competencia general que viene definida en el BOE es el programar, organizar, implementar y evaluar intervenciones de integración social, garantizando la creación de entornos seguros, tanto para la persona para la que se destinan las intervenciones, como para el propio profesional. Y el entorno profesional donde desarrolla su actividad, pues es tanto los servicios para las personas como los servicios a la comunidad. Y en el BOE dice que dentro de los servicios para las personas están los servicios educativos. Sin embargo, cuando nos vamos a la normativa de la Comunidad de Madrid, pues nos encontramos con que hay, bueno, normativa abundante, pero que la figura del integrador social no está regulado. Y yo, estando de acuerdo en lo que ha dicho Mar antes, que evidentemente no se puede esperar a que haya regulación, sobre todo para ir avanzando en derechos, pues sí que quiero manifestar que en este caso hay un problema, ¿no? Y desde, tanto desde la Confederación, como desde ETAPI, como desde la Federación Autismo de Madrid, pues, sobre todo a partir de la situación que se ha planteado este curso, ¿no?, con la figura del integrador social en educación, pues, bueno, sí que entendemos que tiene que haber algún avance hacia esa línea también, porque si no la situación de inseguridad que se crea en estos casos, pues es importante, ¿no? Y como voy a comentaros ahora, pues hay una serie de aspectos que las personas que ya llevan un tiempo incorporadas en un perfil como este en el ámbito educativo, pues le están aportando un valor añadido y que realmente son cosas que consideramos que no se pueden perder, ¿no? La parte más específica que yo voy a comentar simplemente es un trabajo que está en elaboración, que se está desarrollando desde la Asociación Española de Profesionales del Autismo a ETAPI, que es un trabajo de revisión de perfiles profesionales, ¿no? Y de competencias profesionales. También en la línea de lo que decía Mar, hay que pensar qué perfiles necesitamos, qué perfiles no están tradicionalmente incorporados en educación, qué perfiles a lo mejor sí, pero necesitan ajustarse y luego definir, pues, cómo queremos que esos perfiles profesionales y esas competencias profesionales se desarrollen en la práctica, ¿no? Como os digo, es un grupo de trabajo que está revisando distintos perfiles profesionales y definiendo competencias para distintos perfiles, uno de ellos es el de integración social, ¿no? Lo está coordinando una persona de la Asociación Autismo Burgos y es un trabajo que está en elaboración, queremos que se finalice en 2014 y estará abierto, pues, a revisión por parte de… estará en la página web y, bueno, sujeto a revisión progresiva y aportaciones, pues, por quien lo considere interesante, ¿no? Lo que estamos intentando hacer es definir una serie de competencias, que son competencias transversales, competencias comunes al grupo profesional, competencias técnicas comunes y competencias específicas del puesto de trabajo, ¿no? Para distintos perfiles, como os digo, para distintos perfiles. Yo no voy a entrar a detallar, ¿no?, las evidencias que se están definiendo en cada una de las competencias, porque sería bastante largo y no tenemos tiempo, pero, bueno, para que veáis un poco el trabajo, las competencias transversales se identifican para todos los profesionales, ¿no?, para todos los profesionales que estén trabajando en el ámbito de los trastornos del espectro del autismo, como, pues, orientación a las necesidades y expectativas de los demás, trabajo en equipo, compromiso, responsabilidad, iniciativa, comunicación, etcétera, ¿no? Y, luego, competencias comunes al grupo profesional. En este caso, en el caso del grupo profesional de los integradores sociales, se han definido tres. Aquí, como no me cabían en la diapositiva, me he quedado con la primera, que quizás sea la más diferencial, que es el desarrollo de otras personas, la estimulación de procesos de aprendizaje, ¿no? En el mismo ámbito, en el de competencias comunes al grupo profesional, estaría la planificación y la toma de decisiones también. Pero, bueno, aquí veis algunos de los indicadores que se han definido ya, ¿no? Pues, el tener una actitud positiva y ser modelo para el alumnado con TEA y también para el resto de la comunidad educativa, un trato cordial, positivo y respetuoso, valorar la evolución de los objetivos e intereses personales del alumno, promover el derecho a decidir sobre algunos aspectos significativos del aprendizaje, favorecer un autoconcepto positivo del alumno, promover la participación en la elección y organización de actividades educativas, valorar los logros en las habilidades de autonomía personal y de interacción social, que sería, sobre todo, su ámbito de intervención, identificar y sugerir nuevos objetivos para favorecer nuevas experiencias de aprendizaje, implicar a otras personas significativas para el alumno, potenciar habilidades y estrategias de comunicación, facilitar canales y oportunidades que permitan a la persona con TEA expresar sus emociones, sus intereses, sus deseos, percibir y responder adecuadamente a los estados emocionales de la persona con TEA, adaptándose a las necesidades y a las capacidades, y mostrar también un autocontrol emocional que favorezca la estabilidad que necesita el alumno con TEA, el alumno en este caso porque estamos hablando de un contexto educativo. En el ámbito de las competencias técnicas comunes, también se han identificado tres grandes áreas, la primera era la de conocimientos genéricos, aplicación de sistemas organizativos del centro y la gestión del puesto de trabajo. Hablando de lo que puede ser más interesante en un contexto como este, pues hablando de conocimientos genéricos, hablamos de conocimientos sobre los TEA adecuados al puesto de trabajo, conocimientos sobre los derechos y deberes de los alumnos y también sobre las implicaciones legales y éticas del propio puesto de trabajo. conocimientos sobre las implicaciones diferenciales de los trastornos del espectro del autismo para cada una de las personas a las que presta apoyos, que son diferentes, y también considerando las características individuales. Conocimientos sobre los factores asociados que pueden afectar a la persona con TEA y, por lo tanto, a su rendimiento, a su participación, a su funcionamiento, en la vida diaria, como puede ser un tratamiento farmacológico o una condición de salud asociada. La intervención fundamentada en parámetros de buena práctica y la actualización continuada de sus conocimientos. Y, por último, se definen las competencias técnicas específicas para el puesto. Y aquí voy a comentar solamente dos. Se han identificado cinco y os voy a, bueno, para que veáis cómo se están definiendo dos de ellas. El diseño y desarrollo del proceso de aprendizaje y el apoyo a la persona en la adquisición de habilidades de autonomía personal y social. En el primer caso, diseñar el proceso de aprendizaje atendiendo a las características del alumno y también a las necesidades y a las características nucleares de los TEA, utilizar técnicas didácticas adecuadas, tanto para la persona como para las características de este tipo de trastornos, que implican un procesamiento cognitivo de la información diferente, unas características determinadas en el ámbito de la comunicación, en la participación social, orientar a la persona en el proceso de aprendizaje, facilitar recursos para el desarrollo de las actividades, tener una formación teórica en las características cognitivas de las personas que tienen un trastorno del espectro del autismo, tener una formación reglada y sistemática en prácticas basadas en la evidencia, orientadas a la intervención con las personas con TEA, y luego en el ámbito del apoyo para la adquisición de habilidades de autonomía personal y social, pues ya serían quizá las más identificables, con lo que comúnmente consideramos y esperamos de la figura del técnico en integración social. Instruir en habilidades necesarias para la autonomía personal y social, apoyar y estimular la comunicación, utilizar sistemas alternativos y aumentativos de comunicación para favorecer las relaciones de la persona y su participación en el entorno, gestionando las ayudas técnicas si son necesarias, promover estrategias cognitivas y entrenar estrategias cognitivas básicas y emplear las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, promover las relaciones entre el alumno y otras personas significativas en el ámbito escolar, evidentemente con los compañeros, los otros profesionales, las familias, y facilitar cambios en el entorno que favorezcan la participación social. No solo nos vamos a dirigir a la persona con TEA, sino también a todo su entorno. Aterrizando en el ámbito educativo, me quedan dos diapositivas solo, voy a abreviar los objetivos de la figura del integrado social, pues los conocéis, no hace falta que os los vuelva a explicar. Yo me quedaría sobre todo con el último, incentivar condiciones que favorezcan el aprendizaje y la participación, facilitando la accesibilidad no solo de los espacios, sino de los contenidos y la traducción del entorno social. Y simplemente como aportación, pues os comento algunas de las funciones, por eso hablaba que es necesaria la regulación normativa, pero también es necesario homogeneizar cuáles son las responsabilidades, las funciones, los requisitos, la formación, las competencias que les pedimos a los profesionales. Yo hice la consulta al equipo específico y me facilitaron algunas de las funciones que ellos facilitan a los centros de integración preferente, orientando a cuáles son los ámbitos de actuación más relevantes para los integradores sociales. Y, bueno, como veis, son propuestas que están todas en la misma línea. Promover y colaborar desarrollo de programas de habilidades sociales, promover y disponer de situaciones que potencian la independencia personal y la autonomía, diseñar y elaborar materiales, supervisar, apoyar y promover actividades individuales y de grupo, apoyar en el aula y fuera del aula, y cooperar con las familias para conseguir los objetivos. Nada, simplemente, bueno, aparte de agradecer de nuevo la invitación y vuestra atención, pues recalcar lo que Marc comentaba, que realmente hay que repensar los perfiles profesionales y uno de ellos que creemos que puede ser un perfil profesional muy relevante para favorecer la inclusión educativa, pues es el de la integración social, enmarcada dentro de un trabajo colaborativo con otros perfiles profesionales en el ámbito educativo y con las familias, por supuesto, y el resto de los alumnos y de la comunidad educativa. Nada, tenéis ahí las direcciones. Gracias. 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 Gracias.